Una joven de 18 años de edad fue brutalmente agredida por su pareja de 28 este domingo a la madrugada en la capital de Mayeco. Un poco más tranquila tras lo sucedido, entregó sus declaraciones a los medios con el claro objetivo de hacer el llamado a las mujeres que son víctimas de agresiones por parte de sus parejas a denunciar estos hechos. Fui agredida por mi pareja y conviviente después de una discusión normal entre comillas de pareja por el motivo de que llegó con olor a trago en la casa, pero no estaba ebrio, pero sí llegó con olor a trago y tenía los ojos demasiado raros. Yo le encaré y le pregunté si había consumido algo, si había fumado algo, a lo que él se molestó demasiado tratando de rebatirme de que no había tomado nada, de que no había consumido nada. Pasó a los insultos y como a las 3 de la mañana, después de que la discusión se había calmado, decidí agredirme. Previo a lo ocurrido este fin de semana, la víctima señala que anteriormente ya había sufrido violencia psicológica y también física, agregando que en una oportunidad recibió un fuerte golpe en su cabeza. Él me insultaba, me agredía psicológicamente, me insultó varias veces tratando de humillarme por cosas de mi pasado y una vez me dio un cabezazo, que me dejó un huevo y moretón en esta parte de la frente aproximadamente como por una semana. ¿Tu familia sabía de estas actitudes de tu pareja? Lo del cabezazo nunca lo comenté porque estúpidamente y pequeño e inocente, queriendo pensar que no era una persona violenta, que no lo hizo aposta, que no iba a volver a suceder porque lo prometió, lo volvió a prometer, lo juró, se arrepintió, pidió disculpas, pidió perdón. ¿Tú le creíste? Yo le creí. Me paré a apagar la luz de mi pieza. En ese momento me golpeó en una mano para desviarme la mano, me abofeteó en la cara, me dio una cachetada de este lado. Yo me botó encima de la cama y al segundo siguiente él ya estaba encima mío dándome de combos en mi cara, en mi cabeza y aunque yo intenté cubrirme, no era lo único que podía hacer. No tuve chance de golpearlo, de defenderme, de pegarle, nada. Me agredió de manera demasiado brutal. El sujeto, tras pasar al control de la detención, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y con la prohibición de acercarse a la víctima, lo que claramente provocó el malestar tanto de Consuelo como de su familia, los que aseguran acudirán a todas las instancias legales. Gracias. Gracias.